¡Hola chicos! Después de llover toda la mañana, Rocky y Skye deciden ir al parque a jugar. Pero Rocky tiene un pequeño problema. ¿Qué le pasará? ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Hola Rocky! ¿Qué tal estás? Menos mal que hemos podido venir al parque a jugar por la tarde. Yo pienso lo mismo Skye, menos mal porque lleva toda la mañana lloviendo. Sí, es una pena porque estuve todo el día encerrada en casa. Ya tenía muchas ganas de venir al parque. ¡Ahora vamos a jugar! Oh sí, pero es una pena que los demás chicos no quieran venir a jugar. Al estar lloviendo toda la mañana no les ha apetecido. Pero bueno, a mí sí. Sí, la verdad es que es una pena. Somos solo nosotros dos. Pero bueno, nos lo pasaremos bien igualmente. ¡Venga! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos al tobogán, Rocky! ¡Vamos! Sí, yo iré por aquí. ¡Yo por aquí! ¡Venga! ¡Uh! ¡Me lo estoy pasando! ¡Genial! ¡Bien! ¡Yupi! Oye, oye Skye, ven. Te tengo que decir algo. ¿Qué pasa Rocky? No me has dejado ni jugar un minuto. ¿Qué es lo que necesitas? Desde luego ya me estás llamando. Sí, Skye. Pero es porque se me ha ocurrido una gran idea. A ver, ¿qué es lo que se te ha ocurrido? A ver si me gusta tu idea igual que a ti. No sé si será así. Ya verás como sí, Skye. Se me ha ocurrido que podríamos ir a comprar algodón de azúcar. Pero antes voy a ir al baño un momento. Espérame aquí, por favor. Oh, vale. De acuerdo, Rocky. ¡Ay! ¡Cómo me apetece ese algodón de azúcar! ¡Estoy deseando que venga ya Rocky! ¿A dónde va a ir Rocky? Antes de comprar algodón de azúcar con Skye, comentad y seguid viendo el vídeo. ¡Ay, ay, ay! ¡Corre Rocky! ¡Que me hago pis! ¡Venga, vamos! ¡Rápido! ¡Ya está! ¡Todo listo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se me ha pegado algo en los pies! ¡Qué es! ¡Me pica! ¡Qué es! ¡Socorro! ¡Sky, ven! ¡Corre! ¡Me he hecho herida en mis pies! ¡Ay, qué mal me encuentro! ¿Qué pasa, Rocky? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tienes en los pies? ¡Algo! ¡Tengo algo en los pies! ¡Me pica mucho! ¡Anda! ¡Si son bichos! ¡Qué asco, Rocky! ¡Ay, por favor! ¡Haz algo! ¡Venga! ¡Llamaré a Ryder! ¡A ver si nos puede ayudar! ¡Hola, chicos! ¿Qué ha pasado? ¿En qué tengo que ayudaros? ¡Ay, Ryder! ¡No sabes lo que nos ha pasado! ¡Ay! ¿Qué ha pasado, Skye? ¡Te lo digo yo! ¡Se me han pegado un montón de bichos en los pies! ¡Oh! ¡Si los estoy viendo! ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Tendremos que ir a casa para curarte! ¡Tendremos que ir a casa, Ryder! ¡Ya tenemos que ir! ¡Sí, desde luego! ¡Vamos! ¡Hola, chicos! ¿Sabéis ya qué le ha pasado a Rocky? ¿Quién ha ido a ayudarle? ¿Ryder, Zuma o Chase? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¡Hola, chicos! Hoy, Ravel contará su experiencia en el cine a Skye y a Chase. Además, verán una película y alguno de ellos se morirá de miedo. ¡Estáis listos! ¡Vamos a verlo! ¡Hola, chicos! ¿Sabéis una cosa? Ayer he ido al cine. ¡Ah, sí! ¿Y qué tal te lo has pasado, Ravel? Me lo he pasado genial. He ido con Marshall. ¡Ah, sí! ¿Qué película habéis visto? Siendo Marshall, seguro que habéis ido a ver una lección. Pues estás equivocada. Hemos ido a ver una comedia. ¿Y cómo no me habéis avisado? Muy mal. No habéis contado conmigo para nada. Pero si no lo habíamos planeado. Estábamos en el parque y surgió en el momento. Si no, te habríamos avisado, Chase. No me cuentes mentiras, Ravel. Tendrás que hacer algo para compensarlo. Bueno, de acuerdo. Antes de ver la película nos han puesto muchísimos anuncios. Entre ellos había uno de una película de miedo. La verdad es que casi todos eran así. Pero había una que me parecía realmente interesante. ¿Queréis verla, chicos? Sí, hombre. Ahora me invitas a ver películas después de haberte olvidado de mí. Claro que queremos verla, Ravel. No le hagas ni caso a Chase. Está celoso. Bueno, de acuerdo. Vamos a verla en mi televisión. ¿De qué era la película que ha ido a ver Ravel al cine? ¿Le ha gustado? Comentad y seguimos viendo el vídeo. A ver, Ravel, pon la película de la que hablabas. A ver si es interesante. Un poquito de paciencia que la estoy buscando. Qué lento eres, Ravel. Cuando la encuentres ya se me habrán pasado las ganas de verla. Aquí está. Ya la he encontrado. Silencio. ¿Qué empieza? Ay, Dios mío. Ya me estaba dando miedo y acabo de empezar. No seas miedica, Chase. Es una peli. Chase, qué miedoso eres. Parece mentira en ti. No soy yo. Es que la película da mucho miedo. Claro. En eso consiste, hombre. Claro, Chase. Pues nunca más veré una peli de miedo. ¡Oh! 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 Menos mal que ya se ha acabado. ¿Qué vais a hacer ahora, chicos? ¿Queréis ver otra película? No, no, no. Gracias. Ha sido suficiente susto por hoy. No sabía que era tan miedoso, Chase. Intentad hacerse el duro, pero no lo es. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risas, Kai! Pues a mí no me hace ninguna gracia, chicos. Creo que es hora de irnos, Ravel. ¿No crees? Nos vayáis, chicos. Tenemos que irnos. ¿Y ahora qué hago aquí solo? Voy a tener miedo de noche. ¿Por qué vería esa película? No debía hacerles caso. ¡Oh, Dios mío! ¡He tenido una pesadilla! ¡Una pesadilla! Por culpa de esa película. Intentaré dormir de nuevo. ¡Hola, chicos! ¿Sabéis ya quién ha sido el personaje que se ha muerto de miedo al ver la película? ¿Qué le ha pasado cuando se ha ido a dormir? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¡Hola, chicos! Hoy veremos cómo Pluto rompe el ordenador de Minnie. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Hey, Mickey! ¡Vamos a ver a Donald! ¡Claro, Minnie! ¡Iremos al parque a ver a Donald! ¡Ah, qué bien! ¡Me gustará mucho verlo! ¡Claro, Minnie! ¡A mí también! ¡Le enseñaré mi ordenador nuevo! ¡Lo llevo en el bolso! ¡Oh, Minnie! ¿Pero cómo llevas el ordenador en el bolso? ¡Tranquilo, Mickey! ¡Es un bolso especial para ordenadores! ¡Me lo he comprado hace poquito! ¡Como el ordenador es nuevo! ¡Oh, ahora lo entiendo, Minnie! ¡Menos mal! ¡Venga! ¡Vamos a ver a Donald! ¡Hola, Donald! ¡Hola, Donald! ¡Hola, chicos! ¿Qué hacéis por aquí? ¿Veníais a verme? ¡Ah, claro que veníamos a verte, Donald! Quería enseñarte mi ordenador nuevo. ¡Oh, sí, Minnie! ¿Tienes un ordenador nuevo? ¡Sí, Donald! La verdad es que está muy bien. Me gusta mucho. A ver si a ti te gusta... ¡Claro que sí, chicos! Pero podemos ir a jugar antes al parque. ¡Ah, sí, claro! Podemos ir a jugar al parque. Tengo mucho tiempo para enseñártelo. Bueno, pues vamos a jugar al parque, chicos. ¡Vamos! Está bien, chicos. Pero que sepáis que yo me pido el tobogán. Me gusta mucho. ¡Ah, chicos! ¡Qué divertido es esto! Nunca había venido. ¡Me lo paso genial! Yo también vení, pero me estoy mareando un poco. ¡Ay, chicas! ¿Qué os pasa? ¡Váis muy rápido! Necesitamos ayuda, Donald. ¡Esto se ha acelerado mucho! ¡Ah, sí! ¡Ayúdanos, Donald! ¡Va muy rápido! Pues anda. No sé qué es. Ya va más despacio, chicos. Ya va más despacio. Se está parando. Se está parando. ¡Genial! Ya casi puedo bajar. Eh... El mío también. La verdad es que va mucho más despacio. Ya estamos. Mira, Donald. Este es mi ordenador nuevo. ¿Qué te parece? Es genial, Minnie. ¿Te gusta mucho? A mí me gusta. Es la última edición, Donald. Es un ordenador súper nuevo. Se nota. Te habrá costado un montón de dinero. Se lo he regalado yo, Donald. Ah, sí. Mickey me lo ha regalado. Ha sido mi regalo de cumpleaños. ¡Ah! ¿Quién ha hecho eso? Se me ha roto el ordenador. ¿Qué voy a hacer ahora? Mirad, la pantalla está en negro. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Anda, chicos. Mirad quién has sido. ¡Oh, Pluto! ¿Cómo me haces esto? Pluto, te has pasado. No puedes estropear el ordenador, Dominic. Tienes que tener más cuidado. Cuidado por dónde andas, hombre. Lo has estropeado, Pluto. Sí, Pluto. ¿Qué has hecho? Era mi ordenador nuevo. Estás totalmente castigado. Estás castigado. ¡Hola, chicos! ¿Con qué ha roto Pluto el ordenador de Minnie? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¿Queréis ver más vídeos como este? Solo tenéis que hacer clic en las imágenes. O si no queréis perderos ni un solo vídeo, solo tenéis que pinchar en el circulito del medio para suscribiros a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!